Recuerden que actualmente hay dos sorteos de cuatro consolas en la descripción de este video y en el primer comentario. Si quieres participar ve a verlos, la verdad es que están bastante buenos y mucha suerte para todos. Les apuesto lo que quieran que todos hemos visto o escuchado acerca de percances de grandes empresas. Se podría decir que del diario hay errores de todo tipo, ¿no? En el empaquetado, accidentes o mismos errores de maquinaria, ya sea por falta de mantenimiento o defectos de las mismas. El día de hoy veremos a dónde van a parar todos estos productos después de esos semejantes errores. La verdad es que fue un día bastante bueno, si quieres saber más, quédate conmigo que enseguida comenzamos. Si no conoces esta serie, déjame te explico. Aquí tratamos de encontrar consolas, accesorios, videojuegos, en sí todo lo que tenga que ver con tecnología, en especial el gaming. Obviamente al menor precio posible en los lugares llamados tianguis, chacharas, cachina, pulgas, como le quieran llamar o lo conozcan en su país. La verdad es que hemos encontrado cosas bastante buenas, como consolas actuales, periféricos, controles, accesorios a un muy buen precio. El día de hoy encontramos mucha chachara electrónica de una tienda muy famosa aquí en México. Estaba todo roto y dañado, era un dado al azar elegir algo de ahí. Si quieres saber cómo nos fue, quédate conmigo que enseguida comenzamos. Bueno, así es como normalmente es como empieza un video de chacharas, son las 7 y media de la mañana y pues a esta hora yo ya estoy listo. Muchos me preguntan sobre qué hora recomiendas y tal. Ahora ya les puedo dar la recomendación de que depende de lo que quieran buscar, es a la hora que vayan. Si quieren encontrar chachara como tal, de cosas que no saben si funcionan y quieren ser los primeros, les recomiendo llegar ahí como a las 7, 7 y media más o menos. Pero, pero, si quieren cosas que estén caladas y que les van a asegurar que funcionan e incluso se las pueden calar allá, yo les recomiendo ir de las 9 y media a las 10 en adelante. Incluso había una persona que me recomendaba que iba a ir por los tazos y pues es ahora a las 8 y ya hay personas que venden tazos. Así que pues, eh, quería hacer las recomendaciones para toda la gente en general. Y ahora lo que procederemos a hacer es ir al cajero, ya que pues no hay efectivo, no hay dinero y tenemos que ir a sacar. Y la recomendación que les quería hacer es que cuando vayan al cajero lo pueden pedir en billetes de 100, incluso de 50. Yo les voy a pedir todo el dinero en billetes de 100 y pues a ver cuánto me dan. Bueno, ahora sí ya regresamos del cajero, miren, nos dieron puros billetes de estos. No nos quisieron dar de 100, que estos son como de 10 dólares aproximadamente. Eh, sí, cómo no, eh dólares, algo así. Y estos de aquí, de estos son de 5. Eh, de estos son los que nos gusta tener cambio y pues bueno, ahorita lo que vamos a hacer es dividir el dinero para, para no llevar todo en un solo lugar, no hay si nos chingan, que no nos chinguen todo. Que sería un consejo sabio que les doy, bueno. Buenos días. Les quiero dar unas recomendaciones antes de seguir con el video, si van a chacharear, sigan tomando las medidas necesarias. Usen tapa boca, respeten la sana distancia y sobre todo desinfectar todo al llegar a casa. De esta manera evitaremos que se expanda toda esta madre y pues seguiremos chachareando a gusto. ¿Y por este? ¿Y por este? ¿Este cuánto? ¿80? Bueno, acabamos de regresar de lo que serían las chacharas, el día de hoy fue un día bastante pro, porque siendo sinceros, ha sido el día donde menos hemos invertido y más cosas nos hemos traído. En todo esto hay una inversión de lo que serían $915 pesos, que son aproximadamente $41 dólares. Todo esto, Esteren, en verdad que fue una ganga, ha sido lo mejor del mundo que pudo haber pasado hoy, no sé si pudieron observar que habían cosas rotas de Esteren, habían básculas rotas, había todo roto de Esteren en sí, pues prácticamente había de todo un poco. Entonces, básicamente todo lo que estaba roto allá en Esteren, lo estaban dando un precio extremadamente bajo. Vean esto, nos costó $50 pesos, y en la tienda de Esteren está aproximadamente en $450, y pues fue algo demasiado pro. Pero bueno, vamos a empezar cosa por cosa. Vamos a empezar de lo más chico a lo más grande. Primero tenemos este, nos costó $30 pesos, aquí les estará apareciendo la conversión a dólares. Es un repetidor de señal, y pues aquí está el receptor, aquí tiene toda la onda, está bastante bien, ¿no? Tiene aquí para conectar los puertos Ethernet, por $30 pesos, la neta que está bastante bien. Lo vamos a conectar a la luz para ver si prende, y pues sigue haciendo la calación en el momento. Ahí está, ya está conectado. Le voy a apretar el botón, ahí está. ¡Ay, la madre! Ya encendió. Esta parte de mi vida, esta pequeña parte, se llama felicidad. Ya está esperando lo que sería la señal, se la podemos tanto conectar por Ethernet o por cualquier otra cosa, incluso meternos a las configuraciones y que la repita por Wi-Fi. Entonces, este receptor, pues la neta que son muy fáciles de configurar, y por $30 pesos, la neta que fue la ganga del video. Pero bueno, no lo sabemos hasta que probemos todo. Después tenemos este, la verdad yo ya lo quería comprar porque este lo ocupo para la Nintendo Switch. Como saben, el dock de lo que sería la Switch no tiene puerto Ethernet, entonces mayormente se utiliza un adaptador de USB a Ethernet para conectarlo a lo que sería una red de Ethernet. Aquí tenemos un adaptador, miren, está bastante bien, está en buen estado. Este no creo que de ninguna forma esté descompuesto, la neta está bastante buena. Y pues no tenemos la forma de probarlo. La siguiente compra es este cable HDMI de lo que serían 10 metros, es compatible con 4K, checamos el precio y su precio es de $500 pesos, a nosotros nos lo vendieron en $80. Entonces la verdad es que es un gran ahorro. 10 metros son 10 metros. Grandes como les gustan, cabrones. Grandes. Ahí está grandísimo el cable y la verdad es que viene protegido. Y pues por $80 pesos fue una gran inversión comprar un cable de este. Se puede ocupar para muchas cosas, las dos puntas vienen extremadamente bien. Yo las chequeé ahí en el puesto, por eso ya venía medio abierto. Las chequeé, les hice su revisión y pues no, no tienen nada, los pines están perfectos. No, es que no sirve. No sirve. Ahí está, ya que tengo. Es que no le he puesto duplicar pantalla. Duplicar. Bueno, pues les tenemos una mala noticia. Yo les había dicho que había checado las puntas, pero al parecer solo chequeé una. Miren esta, esta está intacta y no sabemos si lo podremos reparar, pero miren esta. Vean la comparación de las dos puntas. Esta está madreada y pues ya la estuvimos moviendo un poco para ver si es como un tipo falso o algo así. Y no detecta la señal, entonces este cable de 8 metros, de 10 metros, perdón, fue una pérdida. Costó 80 pesos el cable y pues ya hubo una pérdida de 80 pesos. Pero bueno, no lo considero tanta pérdida porque yo suelo reciclar cables y al desarmarlo igual podemos reciclar algunas cosas. Aunque no descarto para nada el reparar este cable, el cortarle y ponerle otra punta. No sabemos cómo le podemos hacer, pero tal vez rescatemos este cable de 10 metros. Pero por el momento es una pérdida total. Y bueno, aquí tenemos la siguiente compra. Es un kit como de diadema, micrófonos, todo eso de forma inalámbrica, ¿no? Este era el mejor que venía porque habían unos que estaban partidos a la mitad. Como pueden ver nos trae instructivo, nos trae garantía de las chécaras. Si nos sale mal aquí lo podemos ir a regresar al Tienguis de la Vicente. Aquí viene especificado en el QR. Si le gustan escanear, pues ahí lo pueden ver. Y pues van a hacerlo de pedo ahí. Si no se lo regresan, pues arman un desmadre allá. No, no es cierto, ¿eh? Y bueno, pues aquí básicamente tenemos todo, ¿no? Vamos a hacer la calación de lo que sería este micrófono de solapa. Que es lo principal que ocuparemos, ¿no? Tenemos igual aquí un repuesto. Aquí viene un repuesto, miren, con otra gomita. Este no sé para qué sea. Creo que es para que se lo pongas acá. Es su protección de acá arriba. Para los que se pregunten por qué no muestro la cara en mis videos. Este soy yo. Yo soy el rapero. Y pues aquí básicamente me muestro comentando todos los videos. Y pues así es todo el asunto, ¿no? Desde aquí lo estoy comentando. Y básicamente este soy yo. Muchos pensarían, ¿no? Este se conecta directamente al celular. Ya podemos grabar y toda esa onda. Pero eso es una pendejada. Eso es fake. Lo que necesitan es un adaptador. Este lo hicimos hace bastante tiempo. Es un adaptador para que tú le puedas meter este tipo de entrada. Este changa se la conectas aquí. Y pues ya directamente sale a 3.5 para el celular. Bueno, aquí tenemos conectado lo que sería el adaptador y el micrófono a mi celular. Aquí lo que vamos a hacer, miren, fuente de sonido le subimos moviendo. Y aquí tenemos el micrófono porque ya nos está detectando. Si no hubiera micrófono sería como el sonido del sistema y pues el micrófono del celular. Pero en este caso ya nos detectó el micrófono. Así que lo vamos a hacer. Vamos a hacer una grabación de pantalla porque aquí es donde vimos dónde configurar el micrófono. Ya lo podemos ocupar. Vamos a darle a iniciar. Y bueno, de esa forma ya... Miren, voy a hablar más o menos por acá. De esa forma ya podríamos ocupar lo que sería el micrófono. Y se sonaría bastante bien. Un saludo por el amor y a todo. Ahí está. De esa forma, miren, le voy a pegar al micrófono. Ya podríamos ocupar lo que sería el micrófono y se sonaría bastante bien. De esa forma ya podríamos ocupar lo que sería el micrófono y se sonaría bastante bien. Ahí está. De esa forma, miren, le voy a pegar al micrófono. Y bueno, la verdad es que estas cosas ni siquiera las podemos acalar porque no nos interesa que sea inalámbrico. Nosotros en el pasado ya habíamos intentado adquirir este kit. Bueno, ya lo teníamos. El problema es que es caro y para solo tener el micrófono de solapa, para solo quererlo ocupar, invertir 500 pesos en solo el micrófono de solapa es una tontería. Pero bueno, de momento sirvió bastante bien. Estas pilas nos costaron de a 4 pesos cada abonada. Están muy económicas. Son centavos de dólar y la neta pues es que está bastante bien. Pensamos que nos iban a dar solo una, pero nos dieron todo el paquetito. Así que pues ganancia. Después adquirimos lo que sería este. Son tiras LED. Bueno, son LED, son una tira de multicolores, de 3 colores. Y pues está bastante bien. Nos costó 50 pesos según recuerdo. Y pues la neta es que está demasiado económica. Solo nos falta su controlito, aunque pues podemos cortarlas y puentearlas y ocuparlas por nuestra cuenta. Son a 12 volts según entiendo. Sí, son a 12 volts. Después tenemos este adaptador que es de VGA a HDMI. Y la verdad es que lo vi bastante bien el adaptador. Ni siquiera lo voy a abrir. Lo voy a ver. Miren, tiene los plastiquitos todavía de que está nuevo. Ahí tiene las protecciones. Miren, se las voy a quitar para que sientan esa sensación de que es nuevo. Miren. ¡Qué chulada! Y pues ahora tenía el plastiquito de nuevo y por eso es que lo decidimos adquirir. Bueno, acabamos de hacer esta conexión. Este es un Xbox One. Tiene su Ultra Skin por si lo quieren adquirir. Y bueno, aquí tiene lo que sería pues cable HDMI conectado. Bueno, el adaptador tiene el VGA. Y vamos a calar a ver si ya se vean. ¿Qué está con eso? Ahí está, miren, chequense. Estamos conectando un Xbox One a un monitor VGA. Y pues la neta es que está chingón. Está perroncísimo. ¿Cuál es? Por VGA. Por VGA. Ahí está. Ahí está. El VGA que va para el Xbox. Bueno, aquí tenemos el adaptador. Funcionó bastante bien. Según sabemos, tiene un precio aproximadamente de 500 pesos. Sí, un adaptador de HDMI a VGA. Y pues la neta es que fue una buena inversión este cable. La neta es que está bastante bien. Pues sí, se va a ocupar para los directos. Después viene el Oshido. La verdad es que tenemos bastante curiosidad sobre esto. Ya que es lo más caro. Lo buscamos, búsquenlo por este modelo. Es el WR807. Lo buscamos en este precio. Y está en mínimo 2,000 pesos. Que es un precio ya bastante caro, eh. Con eso te compras un Xbox 360. Con juegos y todo el pedo. Incluso hasta un One, eh. Y pues para que algo así cueste eso. Esto nos costó 150 pesos. Esto es todo lo que tiene, ¿no? Tiene su antena. Esta tiene antena para cada micrófono. Tiene dos antenas. Lo compramos porque la neta todos los que habían de este tipo estaban muy mal. Pero estos en sí estaban bastante bien. Miren, aquí tenemos el receptor, se podría decir. Tenemos su adaptador de corriente. Que es de 13.5 volts. Y tenemos el cable que va a las bocinas. Este, vamos a calarlo porque la neta este sí me da mucha curiosidad. Cómo es que funciona. Vamos a agarrar este micrófono. Para calar. Miren, ya encendió lo que sería el micrófono. Aquí está. On. Off. On. Ya está prendido lo que sería el micrófono. Vamos a ver si prende esta vaina. El adaptador de corriente. Aunque esta cosa no sirva con el adaptador de corriente de 13.5 volts. La neta es que vamos bastante bien, eh. Aquí está, miren. Ah, no, papá, eh. Ahí está. Ese güey no es prende. Vamos a ver, ¿por qué? A ver. Ah, ya. Este es el boquito, naranja. Enciende y apaga. Cada vez que hacemos esto, miren. Ahí está. Supongo que sí funciona, eh. Porque, bueno, vamos a conectar una por un poquito. Oh. No sabemos cómo funciona esta vaina, eh. A ver. Vamos a ver qué aquí. Master de micrófono. Oh. Ahí está. Oh. Le quiero botón. Bueno, como podemos ver este micrófono, bueno, todo el conjunto sirvió bastante bien. La verdad es que no nos lo podemos creer. Costó 150 pesos y su precio real, pues sí es caro, eh. Mínimo 2.000 pesos. Y la neta es que por 150 fue una total ganga. Y este fue el que en mejor estado estaba, porque había unos que estaban rotos, que el micrófono estaba roto, que esa cosa estaba rota, la otra vaina que traía. Y pues, en sí fue el mejor de todos y al parecer el que sí funcionó. Después compramos estos topercitos, todos nos costaron 15 pesos, o sea, son 6. Pues la verdad que fue una total ganga, ¿no? Esos topercitos los queremos más que nada pues para guardar tornillería. Por ejemplo, si desarmamos algo de un control, le echamos todas sus piezas aquí, lo tapamos y lo botamos a la verga, ¿no? Y ya después, pues lo buscamos y pues así ya guardamos, lo botamos a la verga. Y ya después, pues solo es buscar la topita del color que es, ¿no? Pero bueno, de momento, pues ya. Fue una buena inversión, 15 pesos por todo esto, fue menos de un dólar por todos los topercitos. Ahora sí, les voy a hacer una pregunta para que me la respondan todos en los comentarios. También adquirí una Nintendo 64 y una Nintendo NES a un muy buen precio y con accesorios algo extraños. Díganme, ¿quisieran que subiera un video de este tipo o los leo en los comentarios? La verdad es que estuvo bastante buena la oferta. Pero bueno, esto es todo por el video del día de hoy. Si son tan amables de responderle en los comentarios, les agradecería mucho. Les gustaría que siguiera haciendo este tipo de videos porque, neta, cada día se encuentran cosas diferentes. Si este día fue esto, otro día puede ser otra cosa y así. ¿Les gustaría o les gusta más el ámbito tal cual de videojuegos? Me gustaría que lo hicieran en los comentarios y no para centralizarme más en esas cosas o si no como esto lo hacemos llamar surtido rico. Los leo en los comentarios. Pero bueno, este fue Xpector aka el dios de esta basura. Recuerda seguirme en mis redes sociales como Facebook, Instagram y mi Facebook Gaming estoy haciendo directos. Así que te recomiendo ir a seguirme. Recuerda suscribirte al canal y activar la campanita para recibir notificaciones cada que subo video. Sin más que decir, hasta la próxima. Adiós.